Estamos aquí con Daniel Méndez, productor de Rotten Roll, que es la película que hemos visto en la quinta semana de cine de Severo Ochoa. Muchas gracias por entendernos primero. Y la primera pregunta va a ser si se sigue conservando mucho la cultura americana en Rotten. Pues sí, ahí sigue habiendo una gran influencia de los americanos. Pues se ha reducido mucho su presencia desde aquella época, pero sí que sigue habiendo muchísimo color y sabor americano en Rotten. Muchísimas pizzerías y ya no se ven tantos americanos por la calle, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que hay rincones que conservan eso de aquella época. Para encontrar a dos personajes, ¿hicisteis una selección en casting o cómo fue? Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos fue intentar documentarnos mucho por búsquedas y sobre todo, bueno, al principio era tirando de internet, de Google, etc. Pero al final lo que acabamos haciendo fue irnos allí durante una temporada, nos alquilamos un piso allí y la intención nuestra fue conocer de primera mano a la gente y que nos contaran allí tranquilamente sus historias y ver cuáles eran las que entendíamos que eran las personas que podían formar parte del documental. Y una nos llevaba a otra, nos iban, la gente de Rotten fue súper amable con nosotros y muy abierta y ellos, entre ellos, se hablaban del proyecto y nos contactaban también algunos y otros nos indicaban, oye, pues tienes que hablar con tal y así fue un poco el proceso, ¿no? De encontrar a nuestros protas. Continuando con el tema de los personajes, para grabar las secuencias, ¿cómo lo hicisteis? ¿Le disteis un guión o simplemente grabasteis y que contaras lo que supieran y lo que vivieron? No, nosotros, lo que son las entrevistas en sí, nosotros teníamos evidentemente preparadas unas preguntas que nosotros queríamos que nos contestaran, ¿no? Desde su particular punto de vista, pero en ningún momento se le dice que queremos escuchar algo en concreto, ¿no? Simplemente lo que venía preparado era el cuestionario y luego ellos mismos, pues una vez que empezaban, pues ya cada uno divagaba de alguna manera, ¿no? O contestaba lo que queríamos o la pregunta que le habíamos hecho y luego seguía hablando, ¿no? Entonces de ahí también surgieron muchas cosas que no estaban previstas, que siempre es un poco lo bonito también del documental, ¿no? Y de hablar con la gente que tú te puedes preparar mucho algo pero siempre aparecen cosas buenas e interesantes sin poder esperarlas, ¿no? Sin saber que eso estaba ahí. Y luego lo que sí que hay también son algunas escenas que son como recreaciones o como paseos, ¿no? Esos son indicaciones de dirección, ¿no? De, bueno, pues ahora conduce por aquí, ahora... Pero eso era como para darle un poco de empaque visual también, ¿no? De darle un tono y un ritmo, ¿no? Pero lo que son las entrevistas, ellos hablaban, cada uno hablaba lo que él estimaba oportuno sobre las preguntas que nosotros les hacíamos, ¿no? Que yo te quería preguntar que con la llegada de los americanos, que cómo eso resultaba a personas de aquí porque claro, eran las costumbres nuevas, además la música nueva y además empezó el grupo ese que sale en el documental. Entonces quería saber si eso llamó la atención de aquí, de españoles y esa música empezó a subir aquí en España. Sí, efectivamente allí lo que ocurrió fue, en muchos aspectos, pero musicalmente fue una revolución también, ¿no? Porque se empezaron a escuchar músicas y canciones que no eran accesibles de otra manera, ¿no? Ellos tenían su emisora, en todas las bases navales hay una emisora que constantemente está con la música, etcétera, con las noticias de Estados Unidos y fuera de la base ellos podían sintonizar esa emisora, ¿no? Entonces ellos escuchaban cosas que o bien estaban prohibidas en España o nunca, o iban a tardar en llegar, ¿no? Y es verdad que a raíz de eso se formaron muchos grupos de allí, pero grupos que lo que hacían era intentar imitar un poco esos sonidos, ¿no? Ellos lo que hacían era, pues, de alguna manera intentar hacerse con las letras de todas estas canciones porque tampoco las entendían, ¿no? Eran en inglés y ellos tampoco entendían muy bien. Lo que hacían era, nos contaban muchos que cogían americanos y les decían, oye, por favor, escríbeme la letra, ¿no? Y entonces la gente, pues, algunos les escribían las letras como podían y ellos a raíz de ahí, pues, empezaban a tocar un poquito. Había un poco de mercado negro, entre comillas, con los instrumentos porque era muy difícil también una guitarra eléctrica o algo. Aquí en los 60, 50, 60 en esa época era muy difícil. Ellos también conseguían los instrumentos de las bases o de rota en este caso. Y a raíz de ahí, pues, sí que hubo mucha influencia, claro que sí. Yo creo que cambió absolutamente un poco la dirección que llevaba la escena musical, ¿no? En esa época y gran parte fue a través de la base. A mí me gustaría saber cómo acogieron el pueblo de rota a la llegada del pueblo americano y qué supuso eso en España. Bueno, al principio, pues, fue un poco traumático también porque, como se cuenta en el documental, hay un momento en el que, bueno, se expropian las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Se le quitan las tierras a los propietarios de allí y era un pueblo que basaba su economía, ¿no? Un poco en la agricultura y en la pesca, ¿no? Y entonces vieron cómo sus recursos se habían mermado. Si hubo ahí, pues, un inicio fue bastante duro, ¿no? Pero poco a poco se vio que la alternativa quizás incluso para algunos fue mejor, ¿no? Porque muchos entraron a trabajar a la base directamente. Se crearon muchos puestos de trabajo. Y lo que hizo fue que de repente tenían como unos ingresos mucho más constantes y más altos, etcétera, etcétera. Con lo cual el nivel de vida, de alguna manera, sí que subió porque en aquella época, pues, el nivel estándar en España, pues, era bastante bajo. Y luego a nivel social y cultural, pues, ese intercambio fue, evidentemente, los americanos venían con otra mentalidad. Eran mucho más abiertos, eran mucho más modernos, entre comillas, ¿no? Y aportaron cosas bastante importantes, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, el papel de la mujer en el mercado laboral, allí empezaron a trabajar muchas mujeres en la base y cuidando niños y tal. Y estaban como muy por delante de otros puntos de España en esa época que la mujer aún no tenía ese acceso al mercado laboral como pudo ser en Rota. O sea, que había como una mezcla, hubo una mezcla de, hubo cosas muy buenas, hubo cosas que no fueron tan buenas y hubo cosas malas, evidentemente. Pero que, en general, a nosotros nos ha costado encontrar a roteños que hablen en términos negativos de aquella, ¿no? Porque sí que ha sido un impacto, quizás ahora menos, ahora ya ha ido en retroceso, pero en un momento muy determinado, que es el que contamos nosotros en el documental, el impacto fue brutal y fue, para ellos, fue a mejor todo, entre comillas. Soy Daniel Méndez, productor de Mano Negra Films, una productora aquí en San Juan del Nalfarache. Y hemos venido invitados a proyectar nuestro documental Rot and Roll, aquí en la quinta semana del cine del Instituto Severo Ochoa, de San Juan. Y estamos muy agradecidos por la invitación y queríamos mandar un saludo a los lectores, espectadores del blog de la biblioteca del Severo Ochoa. Muchas gracias por tenernos aquí. ¡Gracias!